Hey, muy buenas a todos Guapisimos, acá Gonzalo 131 En un video Bastante largo Pero lo voy a hacer bastante corto Va a durar unos 10 minutos Vamos aquí Awesome, Aircray y Fatality De Mortal Kombat Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué es? ¿Qué es? No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no, Dios mío Ay, Dios mío ¡Pobre kitana! ¡Choke! ¡Choke! ¡Chale! No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Ay, no Depredador No, no No, Dios mío Lo que sea Lo que sea Otro Tromposo Y ahora Uhhh Oh, vale Listo no, 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 no. no 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 con la chabona con el mejor dicho ay dios mio digo yo la cabeza Ah, esta novia Ah, a ver, no mate A la corta, pero es una flor Flor, flor con una mosca muerta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mentira, no se salva nada Toma dos minutos Chao, Jax Y adiós los rasitos, parece un homúnculo Fumando ahí un porro Ah Listo Portaforro Listo Ya no sentís nada Listo, tu carita fea Bum Ya no sentís nada Viste que ya no sentís nada 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 Ay, Dios mío Chao Chao, pa' tu casa No sentís nada 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 No sé si se va a ver bien Yo ahí se puedo oír Listo ¿Cómo se llama? Gudo Para el piso Ay Sin cabeza no hay futuro No No O no Si Creo No es tanto ¿Alguien puede sobrevivir? No Así que no ¿Alguien puede sobrevivir sin ropa? Si no Si bien Es esto No 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 ¿como está ahí? así le pudo golpe ok uuuh bueno, con razón yo no he hecho nada más bueno, chau amigos si es que, a ver si me voy a ir de un minuto ya creo, no creo en este chau chau